Y la tercera está escrita por un vikingo que va a la guerra y le reza a Dios por su vida. Fros de faro y vida, por un vikingo que va a la guerra y le reza a Dios por su vida. Y la tercera está escrita por un vikingo que va a la guerra y le reza a Dios por su vida. Y la tercera está escrita por un vikingo que va a la guerra y le reza a Dios por su vida. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.